A ver, Yosu, cuéntame, ¿qué idea tenéis entre manos? Pues mira, tenemos una iniciativa muy interesante que hemos presentado al Ayuntamiento y queríamos recabar tu apoyo. ¿Y por qué nos quedaba aquí en esta avenida de Derechos Humanos? Pues precisamente porque nos gustaría que en Castéis los Derechos Humanos no sean solo el nombre de esta calle, el nombre de una calle. Vale, ¿y eso entonces cómo lo hacemos? Pues logrando que en el Ayuntamiento se apruebe y se aplique la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad, al igual que han hecho ciudades de todo el mundo como Barcelona, Copenhague o Montreal. Vamos, que no se nos conozca solo por ser la Green Capital. Efectivamente, se habla mucho de no dejar a nadie atrás y creemos que esta carta puede ser una herramienta fundamental para aplicarlo a nuestra ciudad. ¿Y en este punto cómo puede ayudaros? Pues para comenzar votando nuestra propuesta, es lo que queremos que votes nuestra propuesta. Bueno, pues que sepas que mi voto por lo menos lo tienes. Gracias. Para que en Castéis los Derechos Humanos no sean solo el nombre de una calle.